El castigo más grande del mundo, si con él hizo mi nieto. María Fernández, abuela del joven Giancarlos Vázquez, asesinado en su vivienda, revela que el presunto matador abusaba sexualmente de su nieto. ¡Ay, Dios mío, ya no puedo hablar de mi muchacho! ¡Ay, Giancarlo, Dios mío, mi niña! ¡Ay, Jackie! Naja además que Vázquez había sido operado del corazón, pero también tenía una condición especial de autismo. ¡Ay, la gente así se puede tener suerte haciendo daño! ¡Ay, haciendo daño! ¡A lo infeliz, porque me ha sido un hombre! ¡Yo estuviera con fuego, pero no fue a un niño! ¡Especial que era para estar de corazón abierto! Entonces, cuando él fue a Bucerra, él le cerró la puerta. Y ahí él le dio dos machetanzos por el cuello, por ahí, por la cabeza. Y no sé, porque a mí me dijeron que él lo violó y todas esas cosas, porque él lo encontró un diseñador en la cámara. Y era un tipo muy malo, porque nosotros teníamos una querella ahí, porque él no lo debía ahora, que él se estaba poniendo conmigo. Allá hay una querella en el palacio de que luego había preso, por ese mismo problema. Por el caso está preso Ernesto Sosa, quien admitió al crimen en un incidente, en el quirío de bala a Anthony Chávez, quien sigue hospitalizado. Este miércoles fueron sepultados los restos del joven autista de 22 años en el cementerio de Puñal. En una ceremonia a lo que asistieron sus parientes más cercanos. En Santiago, Junior Marte, RNN.